¿Te prometí la palabra en este último? Sí, yo estaba pensando, ¿no? La policía tiene muchas tareas, bastante más importantes que estar pensando en un lenguaje que tienen que usar. Yo creo que las cosas... La Real Academia distingue el señor y el señora. Y desde ahí es un tema de respeto. Señor, pase, tome asiento. Señora, pase, tome asiento. No veo qué es lo que está mal. ¿Cómo tenemos que decirle? A ver, usted, el del busito verde, pase y tome... O sea, me parece que no estamos por eso. Y capaz que le está cerrando hola del busito verde. Bueno, usted... Si lo vas a hacer, hacerlo bien. Usted con buzo verde. Usted con buzo verde, pase. O sea, me parece que estamos cayendo en una ridiculez que no tiene nombre. Realmente, a ver, es cierto que la policía no está siempre en la calle reprimiendo y que mucho de la tarea policial tiene que ver con temas administrativos de oficina, de recepción de denuncias, de certificados de vivo, un montón de cosas. Ahora, ponerle una carga adicional, que es estar cuidando, como van a hablar, yo creo que es como pedir demasiado. Es como si, no sé, yo soy policía, estoy en la calle, mire, acá vengo siguiendo dos personas. No, pero ahí tenés el femenino y el masculino. Bueno, pero no, si vamos a estar con el tema del lenguaje inclusivo, dos seres humanos. ¿Qué son? No, mire... ¿No te gusta el lenguaje inclusivo en general? No, me molesta profundamente. Yo soy de señora, señor. Si querés que te diga señora... ¿Y el masculino genérico te parece bien? El masculino genérico está perfecto. ¿Para qué vas a decir si querés que te diga señora, vestiste como señora? Exacto. Exacto. Si vos estás vestido de mujer, para mí sos una mujer, y si estás vestido como hombre, sos hombre, con independencia de cuál sea tu sexo, tu concepción de lo que vos te percibís. Y para mí es así. No admite una segunda lectura y estar cuidando él, les damos la bienvenida. O sea, es buenas noches, señoras y señores, es un placer estar... No sé, o señores, yo qué sé, no sé. Me parece que estamos cayendo en una ridiculez innominada. Perdón, pero es lo que pienso. ¿Vos pertenece a otras miradas? No, yo realmente con estos temas... Primero que no conozco la guía, no accedí a ella, no sé qué dice, no sé hasta dónde va. No sé hasta dónde va. Solo búsqueda. La única lógica que aplico en esto es la misma que aplico en todos los aspectos de mi vida, y es que si existen dos caminos, y por un camino se lastima a un grupo de gente, innecesariamente, y por el otro no se lastima a nadie, ¿por qué no vamos por el lado que no le genera un problema a nadie? O sea, me parece como bastante de sentido común lo que estoy diciendo. Porque si algo le genera... Les recuerdo, perdón, permítanme darles el contexto. ¿Por qué estamos hablando de esto? Porque estamos en el mes de la diversidad. Claro. Digo, no es... Porque si entonces salió un artículo en búsqueda, es en el contexto de la diversidad, es un gobierno que trata de también mostrarse sensible a estos temas, y bueno, nos recuerda que están estas guías sobre la marzo. Una que es del 2016, incluso que fue allornada, más otros trabajos que venían realizando la cartera convenio mediante con el Fondo de Población de las Naciones Unidas desde hace varios años, ¿no? Y en esta cooperación internacional, bueno, se van puliendo algunas cosas. Y insisto, en este contexto del mes en el que se celebra la diversidad, la comunidad LGBT, es que sale esta noticia. Solo para darle sentido al tema. Nada, sí. No, nada, esa apreciación que es la forma en la que razono con todos los temas de la vida, básicamente, es eso. Si tenés dos alternativas, y una lastima a un grupo de gente y otra no lastima a nadie, y bueno, yo siempre voy a ir por lo que no lastime a nadie y abrace a la mayoría. No me parece que haya que ponerle tanto drama, me parece como mucho más... No, lo que pasa es que parte del drama se lo pone la propia coalición en donde uno de los temas en donde hay tensión y diferencias muy urticantes es en la perspectiva de género. Porque entre la perspectiva que podés poner, por ejemplo, tú, Fernanda, o el Partido Independiente, y lo que nos dijo el otro día Lorena Quintana y anda diciendo por todas partes, hay una tensión, digo, reconozcámoslo, no está mal que haya una tensión. Porque Búsqueda publica esto y uno va al enlace de la guía y se encuentra como que no está accesible. Entonces, ¿qué pasó? ¿La bajaron? ¿Algún ruido hay? ¿Algún ruido hay? ¿Estás armando? Capaz que es un tema meramente informático. De todas maneras, la arroba y la X no tuvieron mucho éxito. Y usar la E tampoco. ¿Puedo decir una cosa? ¿Cuál sería la palabra correcta? Porque dice, obviamente que esta guía apunta sobre todo a la población trans, que es la que ha sido más discriminada, y no por los policías solamente, empezando por sus propias familias. Estamos hablando de función pública, entonces desde la función pública naturalmente el Estado se involucra para corregir ese tipo de situaciones. Vamos a retomar esto, no tenemos que ir ahora, perdón, se nos acabó el tiempo, pero estaría bueno retomarlo y tal vez con alguien de la propia cartera que nos ayude a profundizar un poco más en el alcance de esta guía. Muchísimas gracias a todos por estar del otro lado, lamento que tengamos que terminar así tan apuraditos. Disfruten del fin de semana, ¿eh? Chau, chau.